Soñadoras de la vida, siempre convencidas Lo que no sé es por qué le diste a probar a mi hija esas porquerías Yo no tengo nada que ver con eso, don Eugenio Además, Jacqueline hace mucho que no anda en el mundo de las drogas Ella me lo dijo Eres un mentiroso Hace poco llegó a drogada a casa Y ahora me vas a decir quién es el imbécil que te surte la droga Dímelo, maldita sea Es un chavo, pero nunca ha dicho su nombre ni nada, señor ¿Me crees tan estúpido como para tragarme ese cuento? ¡Dime su nombre! Ya le dije que no sé, señor ¡De verdad que no sé, señor! Hace pagar muy caro lo que le hiciste a Jacqueline, pedazo de indécil Si vuelves a acercarte a ella para ofrecerle droga O para lo que sea Te mato a patadas Definitivamente Dale, mijo, que le vaya bien Que Dios lo bendiga Deberá practicarse un ultrasonido y una endoscopía El dolor es realmente fuerte, doctor Tengo miedo de que sea algo grave ¿Cómo quieres que te dé un abrazo si vienes drogado? Así no te quiero ¡Lárgate, vete! Lo único que quiero es que me des un abrazo, mamá Dime que me quieres, por favor Te necesito, mamá Ya te dije que no te quiero haber drogado Maldito infeliz Maldito infeliz Maldito el día en que te parí No has hecho otra cosa más que darme problemas, problemas y más problemas ¡Ya me tienes hasta el gorro! Si no querías que naciera, ¿para qué me diste la vida? ¿Para pegarme? ¿Cuántas veces te dio la gana? ¿Para abandonarme? ¿Para morirme de vergüenza y horror? ¿Saber que eres una mujerzuela? Tú no eres mejor que yo, drogadicto Y gracias a mí, a mí, tú has tragado, te he vestido Y por si fuera poco, te estoy pagando tu escuelita de riquillos esa La que no has podido terminar por tu maldita droga ¿Sabes lo que debería hacer? Dejar de pagar esas colegiaturas Y mandarte al diablo es lo que tengo que hacer ¿Cómo crees? Bueno Escúchame bien, pelón En la audiencia que se va a celebrar mañana Vas a declarar que tú fuiste el que puso la droga en el departamento de José Luis ¿Está claro? Me muero de ganas por verte Ya terminaste, Jacqueline ¿Podemos empezar la clase? Te mando muchos besos, mi amor Sí, adiós Ya, ya Voy a salir de la cárcel Voy a salir de la cárcel Al fin voy a salir de la cárcel, muchachos Puedes tardar toda la vida, Eugenio Es más Si no regresas, mejor Paso por alto tu comentario ¿Se te ofrece algo de por allá, mi amor? Ya sabes que es lo único que quiero Que José Luis salga de la cárcel Está bien, está bien Es casi un hecho Ya moví las cosas para que el profesor quede libre en enero del 99 Qué bonita canción Gracias No sabía que eras músico A mí me encanta el rock A mí también